Música Que conectes con este presente Quiero que conectes con este aquí y ahora Lo que vas a hacer Vas a liberar emociones Te voy a pedir que al conteo de tres Solo al conteo de tres Quiero que cierres tus ojos Estamos en un lugar seguro Cierra tus ojos Y quiero que comiences a inflar el globo Pensando en lo que quieres liberar Piensa en esas emociones Que han sido reto para ti El miedo La ira La pena Quizás ese día Estaba sola Recuerda que lo que está echando en el globo no es aire Son esas emociones Esas emociones que te han tenido paralizada Escondida Quizás que el día que tomaste la decisión de cambiar de trabajo Quizás cuando no ha creído en ti Cuando ha tenido complejos Esas emociones Que desde niña Te han mantenido En ese lugar donde tú no has querido estar Aquel día Aquel día que quizás te dejaron Tranchada Solo en el closet Ahora eres grande Ahora tú puedes manejar esa emoción Ahora que tienes el globo inflado Ahora que tienes el globo inflado Te voy a pedir Que abra tus ojos Con el globo Ya tienen todos los globos Abre sus ojos Quiero que miren ese globo Recuerden que lo que ustedes estaban echando ahí Eran sus emociones Quiero que digan esta palabra Mientras lo explotan al globo O alguna afirmación Que te conecte a ti Cuando tú salgas de aquí De ahora en adelante Pero te voy a regalar esta Que han funcionado Y han funcionado A muchas mujeres y hombres A los que han acompañado En diferentes procesos Quiero que digan Esta frase Tan poderosa Y cuando digan esta frase Quiero que reviente el globo Yo soy más fuerte Que mis miedos y mis retos Yo soy más fuerte Que mis miedos y mis retos Yo soy más fuerte Que mis miedos y mis retos Yo soy más fuerte Mi miedos y mis retos ¿Qué te llevas? Gracias ¿Qué se hago para ti en este momento? Miedo ¿Qué te llevas? Oh Gratitud Alegría Gracias ¿Cómo se siente? Libre Libre nada Libre nada Recuerden Yo soy más fuerte Que mis miedos Yo sí puedo Yo sí puedo ¿Ok? Gracias Se van a quedar ahí mismo Ahí mismito ¿Dónde están? Y voy a pedir que no vayan esta luz Estamos seguras Estamos en un lugar Llamado Fundación Gama Si has pasado por un proceso de maltrato Te pido que hoy te sientas segura Que te perdones a ti Y que perdones a esa persona que le permitiste que te lastimara Libéralo Libéralo para que cuando salgas de aquí salgas completamente renovado La gente hace No te hace Quien te lastimó Deja de etiquetarlo y decirle Me dañó Me engañó Me maltrató Yo le permití que lo hiciera Me perdono por haberlo permitido Me perdono por haber sido tan permisiva Inicio una sana relación conmigo porque me lo merezco Porque merezco todo y en abundancia Si estoy sosteniendo una relación disfuncional Ya sea de pareja Ya sea de amante Ya sea de amiga Hoy escojo Sostener lo que yo merezco Hoy escojo Tener una relación completa Porque merezco El pastel completo No merezco mi la base Si estoy sosteniendo una relación donde impere el maltrato Hoy escojo parar Y detener El círculo que se propaga Y se expande Con mi permiso Hoy escojo liberarlo Y sortarlo Para empezar a transitar Sin culpas Sin miedo Sin dolor Sin victimización Sin dramatización Hoy escojo Ser una mujer valiente Escojo reconocer Que mujeres Hay millones Allá afuera Pero que ninguna es como yo Ninguna es como yo Porque yo soy importante Ninguna es como yo Porque yo soy especial Ninguna es como yo Porque yo porto un cuerpo Que porta mi alma Y por eso Este cuerpo Y perfectamente perfecto Lo tengo que amar Y es mi templo Escojo no prostituirlo Escojo no dañarlo Escojo no lacerarlo más Con improperios Constantemente mencionándole No me funciona Estoy gorda Estoy obesa Empiezo a transformar Esas palabras Y escojo Utilizarlas a mi favor Soy Soy un cuerpo perfecto Que porta mente Alma y corazón Corazón valioso Una alma pura Una mente abierta Respuesta Capaz Hoy escojo ser todo lo bueno Y ver todo lo bueno Que hay en mí Y escojo conectar Con la grandeza Que el universo tiene Para facilitarme Desde que yo empiece A resonar Y a vibrar En favor de él Escojo mirar a mi pareja Y conectar con el referente De mi amor propio Y si no lo es Empezar a trabajarme Porque cuando yo cambio Todo se transforma Escojo hoy ser Escojo hoy Vivir desde el ser Escojo hoy Aportar lo que soy Gracias por darse este permiso Nos vamos llenas nosotras Y en nombre de mis compañeras También estamos purificadas Porque la energía Que está emanando aquí Es una energía poderosa Yo no sé si a ustedes les vibra La piel Si la tienen enchinada Pero yo estoy Completamente Abierta Receptiva Contenta Emocionada Bendecida Fortalecida De todo lo que ustedes Están impregnando Dios las bendiga Las honro Me representa Que orgullosa estoy de ustedes Vayan a casa con Dios Reconociéndose Y aceptándose Porque ustedes son Todo Y así mismo lo merecen Todo Gracias 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 Yo quiero que Marcela se pare Las lágrimas Te invalido Marisela Y tú eres un ser humano fuerte Si te toco desde tu debilidad Te invalido Y te conecto Con esa debilidad Yo quiero que tú conectes Con la fuerza que hay en ti Conecta con la fuerza que hay en ti A través de mí Yo te abrazo Gracias 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 Me siento muy Me siento emocionada De asistir a un evento así Esto hacía falta esto no se ve que hablo vengo de la industria hace ya 18 años me costó mucho llegar decidí dejarlo fui por otros otros medios trabajando como editora ay, no me conocía Adriana y me da tanta alegría y está temblando lloro la alegría y sentir tanta positividad y apoyo como mujer profesional de que sí, que sí se puede y que sí, se podemos unir gracias las dobles gracias por estar y no tengo orgulloso que han puesto y tienen que conjuntar los textos llévalo en alto en alto gracias eres muy valiente eres muy valiente eres muy valiente eres muy valiente muchas gracias estuvieron maravillosas mi mensaje que les quiero dar a ustedes que recuerden siempre en todo proceso donde tú estabas buscando creación para lograr algo que necesitas o algo que tú quieras alcanzar van a venir emociones y esas emociones muchas veces van a ser invitadas por ti otras veces van a ser emociones invitadas por personas o agentes que vienen de afuera lo importante muchas veces es que no se trata de la emoción se trata de nosotras al no tener las herramientas necesarias en ese preciso momento es por eso pues les repito que nosotras en la tarde de hoy quisimos traer tan importante tema emprendiendo desde las emociones para que desde este momento en adelante ustedes tengan las herramientas de apoyo por lo menos tengan una idea no para que salgan victoriosas cuando todo esté en calma sino para que salgan victoriosas con las emociones cuando el mal esté revuelto también muchísimas gracias no se pueden no se van a ir nos vamos a tomar una foto y nos va rápido bueno gracias infinitas a todas las que nos honraron con su presencia de verdad que es de mucho valor para mí les agradezco espero que pongan en acción lo que desde un corazón agradecido le aportó le entregó le expresó así es que esto me compromete a hacerlo cada día mejor porque si quiero llevar el mensaje que cuidar tu templo es la mejor manera de tu honrar a nuestro Padre Celestial porque es nuestro vehículo y es la mejor manera de uno mimarlo y cuidarlo y así mismo nos honramos a nosotras mismas así es que muchas bendiciones Dios las bendiga y recuerden siempre crear un estilo de vida saludable si funciona si es que amarse es la mejor manera de honrar y que tu alimento sea tu medicina si es que amarse bueno chicas no lo voy a quitar mucho tiempo yo sé que ustedes tienen el tiempo medido pero de todas formas quiero darles las gracias a mi compañera porque de verdad que me ahorraron por el magnífico trabajo que han hecho eso te va a dar una verdadera honra y a ustedes también porque dase hasta ahora eso me da a entender de que hicimos un buen trabajo gracias de verdad porque esto lo llenas de energía y también sana verdad esas emociones nosotras para continuar muchísimas gracias a cada una de verdad y CC por Antarctica Films Argentina